Música 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 Bueno chicos como pueden ver Se quedo atorada la pinche tronca Música Música Espérate Música Como pueden ver chavos Ando un poco enfermo También Sergio anda un poco enfermo Pero valiendo verga Mira Pueden ver nos quedamos atascados En mi casa Toda este pelado se le ocurre tomar una foto Mira mamá Me iba a pasar cables a la troca pero Valió verga Ahora si dale Música Ni vergas Yo lo voy a manejar chavos Música Empuja puto Tú empuja Música Reverse Ok dale Música Música No vale verga Vieron chavos Mira Este puto Oh no mira ahí va Mira El puto tabique que te di Música Nomás ponlo aquí Lo voy a poner aquí Va a pasar arriba Va a pasar arriba Estúpido No abajo Arriba No le ve Ya que voy a prender mi troca No la he usado por ya casi como un puto año Wey Un año verdad No esta bueno wey Señorame No la he usado No la he usado Ya se marchó Buena raza Mira yo apenas vine de ¿Qué es eso la cage? Pucket Vej Just for my dog You don't even have a dog Yes I do It's inside Mira chavos La pala No me dejes de ver No me dejes de ver Ni verga ni pala no Eh El tapete El tapete You think it will work No We get it Bueno chavos Yo apenas vine de ¿A donde andaba? Primero andaba en San Antonio chavos Y luego me fui para Dallas Luego a Waco Apenas vengo del Jale Ese trabajo no vale verga Nos hacen trabajar No sabes nada wey No sabes tu puta cariña Ah Ahí esta Ahí hay algo Esa verga Si apenas vengo de Waco Y San Antonio Y de Dallas Yo me la paso viajando Mucha gente no me cree Como aquí el compa Sergio Pensaba que no trabajaba Pero si trabajo Si o no Hacía que me la pasaba en la cama Todo el día dormido Pero Cuando regrese me saque una Ford Pero Pinche fueita no esta La fue que me la levantaron Un poquito de enfreda Espere chavosita les Un cuento de mi vida Ah Ya poniendo la puta cariña Si ya fuese like side wey Eh No si esta bien wey Pero metela mas para adentro wey Ya esta metida wey Asi se la metes a las viejas Ya esta metida para adentro Ni ve argas Si Hey ¿Qué tal, güey? ¿Dónde estás, güey? ¿Ah? ¿Dónde estás? He venido a Jairo a su casa Ey, ¿podrías hacer un gran favor? Como pueden ver, chavos Vamos a sacar la troca ya Como pueden ver Compa Marcos vino a ayudarnos Ok, dale Dale ya, güey Reverse Dale, güey, paralo Ahí va, ahí va, ahí va Fíjate que ya está toscado, güey Ya, güey, me dio varias Ya, güey Bueno, chavos Como pueden ver Dos trocas, ya sé que van toscados Dos trocas Saluden perros desgraciados Aquí andamos, chavos, saliendo verga Mira, valeu, güey Mira, al billet, no valió verga ¿Quiere, quere al billet, ese chavo? No vale, güey No vale, güey Dale, güey, Pablo Dale, güey A ver, tú dale, el otro lado, Oscar Bueno, chavos Como pueden ver Ya salió Quedo bien vergueada No vale verga este pedo ¿Por qué? Ya salió el puto de nada que hiciste, espérate, cabrón Venga, vengo Espérate, vengo Andaba afuera, man Andaba aquí en Houston ni en Texas Andaba jalando Andaba una puta puticia Ya no, el más jale que tengo que hacer yo Miren este pedo que hace este chavo, man Dale, verga Este vato, no le dejen entrar a su casa Dale, a trabajar Ay, mi niño Te vas a romper la uña Pues como pueden ver, chavos Aquí andamos Valiendo verga Le ando ayudando a Oscar, pero No a la verga este pedo ¿Dónde está bajando, pendejo? Están dos pedas de la mamada, cabrón Mira, dejé mi firma La troquita Ella es mío, vengo, jardinera Jardinería, pendejo Dale, pendejo, aquí me cancé yo Bueno, ya, chicos I f***ed up my truck Quedo bien vergueada, pero Oh, wow I'm sad I can take pictures I can take pictures yeah make sure you like yeah sure just subscribe I just got to the car wash about to rinse my shit because it's dirty back no vale verga este pedo todo bien para la verga pinche troca todo fucked up fuck estoy bien vergado pero no pasa nada pinche blodo no mas fuck it let's rinse this bitch I'm gonna get some quarters right now take my money bitch I'm gonna rinse it get that shit out of the way a verga haber captado al rato Como pueden ver chavos, ahí va quedando ya, pero todavía le falta Nada más es un little rinse, mañana la voy a llevar a que la laven bien No, le quería quitar el lodo de las wheels Pero yo tengo que tomar esto Que tiene chingos Es un pedo, pero ahorita lo quitamos, se la sabe Bueno chavos, como pueden ver, pues ya acabé poquito aquí la troca Ya están medio limpios, bueno, they're not clean, but the mud is out, you know Ahí va Ya la desatoré de la verga Oh, what the fuck, but yeah I just got home, I'm gonna go upstairs, twang, my best Alright guys, well right now I'm gonna go eat with Jose real quick A ver, a ver a dónde vamos I think we're gonna go to Popeyes or some shit But yeah, uh, but yeah, uh, ahorita I'll be recording when we get there Bueno chavos, como pueden ver, ya llegamos Oye compa, Angel, uh, 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 no más, pastoreando la iguana, vale verga, pegándole a mamá casualmente, casualmente, platicando, viendo los aviones, ya llegó este meco a la verga, este meco, bueno chavos aquí andamos, valiendo la verga en Norocan, tormenta, a la vergas de pedos, Terek Leo, aquí andamos, chaleo, my nigga over there, Leslie, gonna go get a chicken, don't care what you claim, they stay in your lane, gang 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 I have Breezy right there, I did let you go, look at the other one, hello, 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 Terek Leo, la, Leslie, y tú bien eres, I hate you, que andamos, ya se la saben chavos, aquí andamos blogueando todos los blogueros del YouTube, todos los blogueros, todos los blogueos con pinche Leslie aquí, truck and dust, twang, grandpa, compa Angel, ya se sentó, ya se sentó, Taylor Gangwer die, TGOD, se le van a chocar las pinches jetas a la verga, ese truque, ese truque, aquí andamos, este lío, aquí andamos con la jejita, eso lo saben, con Rafa, el famoso de Twitter, This nigga, this nigga said he's going to just truck you, Bullshit, this is SA Trucks, y 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